De parte de nuestro equipo de Miss Latina Tampa, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a South University por abrir sus puertas y ser la sede oficial de nuestro programa de entrenamiento 2024. Entre estas hermosas paredes y la belleza de esta infraestructura, estamos seguros de que va a ofrecer un ambiente agradable y un entorno memorable para nuestras participantes. ¡Las esperamos! En South University, estudia tu asociado, tu licenciatura, tu maestría o tu doctorado. Explora los programas de enfermería, salud médica, tecnología, entre otros programas. South University ofrece un cuerpo docente solidario, una comunidad diversa y opciones de aprendizaje que se acomodan a su estilo de vida. Deje que South University lo ayude a lograr un futuro mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!